¡Buenas tardes Miguel! Felicidades, fuiste el jugador tío de este encuentro. ¿Qué sensación te deja este empate? Pero el VAR tiene que ser más rápido, eso es evidente. ¿Cómo te sentiste hoy jugando solo en el ataque? Estaba jugando con Gaby, con dos. Pienso que fue un empate importante, como habría, gustaría ganar. Pero ahí, en el próximo partido contra el Royal vamos en busca de los tres puntos. Felicidades, gran actuación hoy. Gracias, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!